vale d4, d5 y b3 esto es muy curioso, b3 madre mía, gran bazir no se bien cual sea su idea no, bueno, ha pasado directamente a no aninzolarse en mala no se si me refiero en f5 o en g4 entonces cuando pasa esto chicos, lo que hay que hacer es gastar un poco de tiempo al principio para organizarse porque esto, está claro que no es la mejor apertura que puede hacer el blanco entonces, lo mismo tenemos a 5 a 4 ya, directamente, sin problemas después de jugar este 6, ahora igual tenemos a 5 a 4, igual tenemos estas cosas que tenemos que calcular al principio pero bueno, Gonzalo lo que está haciendo es jugar tranquilo, normal, sacando piezas y jugando a un estilo bastante parecido al que... un muro, un muro, pero sin el defecto del alfil es un muro, pero el alfil quedó afuera o sea que puede ser que sea un poco benéfico para mí es la estructura del muro de piedra pero el alfil... no, es la estructura que a mí me recuerda también a una londres con negras y ahora voy a buscar el punto H2 entonces voy a hacer dama 8 y dama H5 también podría jugar torre F6 y torre H6 pasando a la torre, amenazando el típico alfil por H2 y dama H4 no sé que sea mejor pasar la torre o pasar la dama voy a pasar la torre la torre si, mi idea es torre H6 y sacrificar alfil por H2 para dama H4 ahí ya me la dio directa entonces lo voy a hacer directo o sea, yo planeaba hacer torre H6 pero como quitó al defensor me lo dio así, directo ok, ya es mate imparable claro, es que no... ha sido un grave error, ¿no? caballo E1 si, en verdad es el tema táctico si, si, si pues que buena partida y bueno, 38 puntazos nada más gracias